Denuncia, Ernesto Villegas asegura que Dollar Today y la MUT son cómplices. Caída de la moneda, Simón Calzadilla alertó que el próximo trimestre será de dificultades económicas. En 72 horas, Presidente Maduro ordena dejar sin efecto el billete de 100 bolívares. Sin salir en Gaceta, transportistas del oeste de Caracas acordaron cobrar a partir de hoy 100 bolívares el pasaje. Inicio de la Navidad, alcalde Jonathan Merin dio inicio a las actividades culturales y recreativas por la Navidad en Guanta. Jornada de duelo, 38 muertos y 155 heridos dejó doble atentado en Estambul. Campeones, Zamora Fútbol Club consiguió su tercera estrella en el balompié nacional. Cine venezolano ya en cartelera documental que cuenta la vida deportiva de Juan Arango. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, buenos días, feliz inicio de semana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Hoy le damos la bienvenida a Juan Francisco del Corral. Un quite, un quite, un quite ahí con el Gregorio, ¿no? Gracias por estar aquí. Y para mí también es un inmenso honor estar a tu lado, Lirio. Caramba, gracias. Gracias, listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y conocer cómo amanece Venezuela. Lo vamos a hacer primero en los estados Monagas y Lara. Comenzamos entonces este contacto con Alexis Abreus. Él nos dice cuál es la problemática que se presenta en la parroquia La Cruz. Buenos días. Buenos días. Amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el sector La Cruz del municipio Maturín. Y es que habitantes de la calle El Cementerio de la Parroquia La Cruz hicieron un llamado a los entes gubernamentales a que se aboquen al desbordamiento de aguas negras que afecta a esta comunidad. De igual forma expresaron que por falta de mantenimiento en los alcantarillados, se forman grandes lagunas en las vías principales y no permite el paso normal de vehículos, ya que las calles están deterioradas y dificulta el paso peatonal hasta la entrada principal. Asimismo, manifestaron que no cuentan con buen alumbrado público y en horas nocturnas son víctimas de lampa. Desde el estado Monagas, en la cámara de Ángel Machado, en Alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Buenos días. Así amanece el estado Lara. Nos encontramos a esta hora en la comunidad San Martín de Porres, ubicada al sur de Barquisimeto, adyacente a la avenida Ribereña. Los habitantes de esta zona denuncian falta de alumbrado público, lo que ocasiona inseguridad. Desbordamiento de cloacas debido al poco mantenimiento, así como también daños en el asfaltado de la zona. Aseguran que tienen más de 50 años presentando estas problemáticas y hasta el momento no les brindan respuestas, por lo que exigen a las autoridades competentes hacer presencia en la comunidad para que les brinden una pronta solución. Desde el estado Lara, en Alianza con Telecentro, reporto para ustedes, Carri Álvarez, Noticiero, Benevisión. Gracias, Carri. En Táchira nuevamente hay presencia de mujeres y niños indígenas en situación de calle. Marine Glot nos dice cuáles son las medidas y los pronunciamientos de las autoridades al respecto. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de niños y mujeres indígenas en situación de calle en las avenidas de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, sometidos a explotación laboral. Cuerpos de seguridad adelantan las investigaciones para determinar la procedencia de estas personas y cómo llegaron a la entidad andina. Recordemos que hace un par de meses fueron regresados a la sierra de Perija, en Zulia, más de 100 indígenas de la etnia yucpa, al descubrirse una red dedicada a la explotación de esta población vulnerable. Defensoría del Pueblo aclaró que no existe prohibición alguna de que un indígena visite al estado. Lo que violenta la ley es que se dediquen a pedir dinero en las calles dirigidos por grandes mafias. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. Gracias, Marine. De Táchira nos trasladamos a Zulia. José Leonardo Nava nos tiene información en materia económica. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En la ciudad de Maracaibo, trabajadores de empresas por ar exigen materia prima para reactivar la planta de trigo. Aseguran que a diario se dejan de producir al menos 285 mil kilos de pasta y que la situación es crítica, ya que no cuentan con inventarios del grano en la única planta procesadora que tiene la empresa en el país. Señalaron que actualmente 210 puestos de trabajo corren peligro debido a que se mantienen cesantes. Destacaron que Venezuela es el tercer país consumidor de pasta de Latinoamérica y actualmente mantiene suspendidas las líneas de producción de sus marcas debido a la mora del Ejecutivo Nacional en la entrega de divisas para el pago de proveedores. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Gracias, José Leonardo. Nos vamos al oriente del país. Allá Nina Martínez nos dice cuáles son las medidas de seguridad que se están implementando debido a la temporada decembrina. Buenos días, Nina. Buen día en el estado de Anzuate y informamos que ya los diversos componentes de seguridad de la entidad fueron desplegados para el resguardo de propios visitantes durante las festividades navideñas. El director de la cartera turística, Luis Ricardo, manifestó que se estima la visita de más de 500 mil personas a la entidad durante este asueto, por lo que ya fueron desplegados los diversos puntos de control en las troncales y avenidas del estado. De igual forma, manifestó que fue reactivado un cronograma de actividades culturales, deportivas y familiares para el disfrute de todas las personas en todos los municipios. Desde el estado de Anzuate y Nina Martínez, Noticiero, Benevisión. Nina, gracias. Ahora nos vamos al estado Falcón. Los católicos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe del Carrizal Patrona Diosesana de la Entidad. Natalia Hernández tiene los detalles. Como todos los años, la Basílica Santuario Mariano El Carrizal se prepara para recibir a miles de devotos que asisten hoy 12 de diciembre a la Gran Marcha de la Fe. Se espera que más de 20 mil peregrinos se reúnan para venerar a la patrona de la entidad y emperatriz de América. Monseñor Julio Urrego hizo un llamado a la colectividad a disfrutar en familia de esta fiesta. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero, Benevisión. Gracias, Natalí. Y finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Vargas. Adelante, Orlen Frank Amaya, buenos días. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde la primera dama de la entidad, María del Valle de García, hizo entrega de juguetes, regalos y cotillones a niños y niñas del hospital Dr. Rafael Medina Jiménez de Pariata. Durante un recorrido, María del Valle informó que han visitado más de 70 escuelas, hospitales y comunidades de la región con el programa Duna Una Alegría en Navidad. Asimismo, informó que durante el mes de diciembre estarán realizando actividades en toda la entidad costera para llevarle un mensaje de alegría, de paz y de amor a los más pequeños de la casa. En la cámara de David Moreno, Orlen Frank Amaya, noticiero Benevisión. Gracias, Orlen Frank. Así finaliza el recorrido para conocer cómo amanece Venezuela. Y seguimos con más información. Ernesto Villegas, ministro para la comunicación e información, afirmó que la página Dollar Today trabaja articuladamente con la mesa de la Unidad Democrática para desestabilizar la economía del país. Y ya vemos a la página Mood Today, también conocida como Dollar Today, que es el centro, digamos, de resonancia de la estrategia de ataque a la moneda venezolana, haciendo campaña abierta porque Ramos Ayub se quede. Lo cual demuestra la estrecha relación política que existe entre ese mecanismo de agresión a la economía venezolana y los factores políticos en pugna dentro de la moneda. El ministro rechazó el anuncio de la oposición de levantarse de la mesa de diálogo con el gobierno. Expresó que la unidad no ha cumplido con los compromisos pautados en la negociación. La democracia venezolana seguirá su curso. Aquí la prioridad de los ciudadanos no está en la prioridad de esos políticos. La prioridad de los ciudadanos está en lo económico, en los desafíos económicos. Y por eso, lamentablemente, los señores de la mesa de la Unidad Democrática no han cumplido con uno de sus principales y más llamativos compromisos, que fue trabajar en conjunto con el Ejecutivo en el combate a toda forma de agresión o boicot a la economía venezolana. Ernesto Villegas también afirmó que gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, se reactivará el valor estratégico de la OPEP y se generarán los recursos necesarios para la inversión social. Transportistas pertenecientes al Bloque del Oeste en la ciudad de Caracas anunciaron que desde hoy, 12 de diciembre, comenzarán a cobrar 100 bolívares el pasaje. El anuncio lo hizo Hugo Ocando, presidente de esa central de trabajadores del transporte público, destacando que han sido burlados por el gobierno nacional y que la situación económica de los transportistas sigue complicándose por la inflación. Recordó que desde hace varias semanas no están cobrando el pasaje estudiantil, lo cual decreta un ingreso menor. Amigos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este domingo sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en todo el territorio nacional. El primer mandatario nacional indicó que esta medida representa un nuevo decreto de emergencia económica contra las mafias internacionales que a su juicio extraen el papel moneda venezolano. Y en ese marco, en uso de mis facultades constitucionales y a través de este decreto de emergencia económica, he decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela. Y le he dado la orden al general en jefe padrino, al mayor general, Néstor Reverol Torres, de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. Por otra parte, Maduro designó a Leóncio Enrique Molina como nuevo presidente de la superintendencia de las instituciones del sector bancario de Venezuela. Voy a proceder a nombrar a un nuevo jefe de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, SUDEBAM, para que SUDEBAM se convierta, como es el SUDEBAM ahorita, en una espada en defensa de los derechos de la familia venezolana. Se trata del compañero licenciado Leóncio Enrique Guerra Molina, nuevo presidente de la superintendencia de banco, SUDEBAM. Mano de hierro, compañero. El presidente reiteró la invitación a toda la población para que participe en la concentración que el oficialismo llevará a cabo el próximo 17 de diciembre aquí en Caracas. Y el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, consideró que tres días es insuficiente para sacar de circulación el billete de 100 bolívares. El parlamentario señaló a través de su cuenta en Twitter que el Banco Central de Venezuela solo tiene dos sedes, lo que a su juicio es difícil que toda la población pueda hacer el cambio. Cree que para deshacerse de los billetes de 100 bolívares en tan corto plazo, el BCB debe tener un moto equivalente en billetes de mayor denominación. El diputado ante la Asamblea Nacional insistió en que la moneda nacional se defiende bajando el déficit fiscal y la inflación no sacando de circulación el papel moneda. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó que el 14 de diciembre estará presente en una reunión de cancilleres del Mercosur. La canciller venezolana explicó a través de su cuenta en Twitter que debido a que el encuentro fue convocado de manera ilegal, acudirá en defensa legítima de los derechos e intereses de Venezuela. Señaló que llevará un mensaje de integración y unidad de nuestro país a los pueblos de los países miembros del bloque regional. Informó que de igual forma, el 15 de diciembre estará en Montevideo, Uruguay, en las negociaciones directas promovidas por Venezuela para resolución de controversias. Y Michi Capriles, esposa del alcalde Antonio Ledesma, consideró que la oposición necesita rectificar, avanzar y cumplir con las responsabilidades propias de la coalición para establecer nuevas estrategias que logren un cambio en Venezuela. Capriles de Ledesma consideró que a la oposición venezolana le hace daño los juegos individualistas. Realizó un ejercicio de autocrítica sobre el proceder de la unidad venezolana al señalar que cree que si el gobierno siente que, asegurados los factores para sentarlos en la mesa de diálogo, gana sin dialogar porque comienza fraccionando a su adversario. Instó a la muda que retome la agenda parlamentaria y el juicio sobre el abandono del cargo del presidente de la República. En el caso policial... ¿Qué faltan las agenzuelas? Ya la fuente. A 1500 ahí. El robo y hurto de vehículos es un delito que nos afecta a todos. Hoy en el caso policial les contaremos cómo fue desarticulada la banda Los Duros de las Minitas, dedicada al robo de taxistas y su posterior extorsión para recuperar el automóvil. Los hombres que lideraban esta organización delictiva tenían como modus operandi solicitar carreras a taxistas del área metropolitana de Caracas y al acceder al chofer y prestarle el servicio los delincuentes desenfundaban sus armas de fuego y bajo amenaza de muerte obligaban a los conductores a entregar sus vehículos y teléfonos celulares para posteriormente llamarles a sus residencias y exigirle dinero por la recuperación del cargo. En muchos casos mantienen a la víctima por dos, tres horas detenido o secuestrado, privado de su libertad. Posteriormente lo sueltan con la condición de que la víctima pague un rescate por el vehículo. Depende de los secuestradores o de los ladrones de vehículos lo que piden la cantidad. Pueden pedir mil bolívares, dos mil bolívares, un millón de bolívares en la actualidad. Así lo ocurrió a este taxista quien luego de hacerle una carrera a dos hombres en el este de Caracas, fue sometido y obligado a entregar el vehículo, dinero en efectivo y su teléfono móvil y fue dejado minutos después en la autopista Francisco Fajardo con esta advertencia. Que no me pusiera a inventar, que me bajara y uno de ellos me quitó el teléfono. Dieron, no, yo te voy a llamar, vas a recibir una llamada para el rescate del carro y así. Y luego, bueno, pedí auxilio, la policía vial que estaban ahí y me vieron, me llevaron hasta Capitolio, creo. Le agarré una camionetita y me vine para Quintacrés. Una broma en la división de vehículos y formalicé la denuncia. Y fue gracias a la denuncia ante la división de robo y hurto de vehículos del 6 CPC que se logró la detención de dos hombres el 24 de septiembre del 2016 y le hice al reconocimiento de la víctima a uno de ellos cuando llegaba en esta motocicleta a pretender cobrar el rescate del taxi. En el mismo sitio se recupera el vehículo de la víctima. Una de las personas detenidas, por supuesto, portaba un arma de fuego. Igualmente, los celulares de la víctima fueron localizados en ese sitio. Hubo dos personas detenidas y una lamentablemente falleció porque no hizo caso a la voz de alto de la comisión. Es por ello que si a usted le roban su vehículo y por temor no denuncia ante las autoridades y piensa pagar el rescate, no solo pone en riesgo su vida, sino también que puede incurrir en un delito si los delincuentes utilizan su carro para cometer otro ilícito. Secuestro, robo, y por la pesquisa siempre nos va a llevar al propietario del vehículo y él debe responder ante las autoridades por ese hecho, porque su carro puede haber sido detenido posteriormente utilizado para cometer un atraco, para trasladar droga. En casi todos los delitos siempre hay un vehículo utilizado. Entonces, debe concientizarte a la persona, debe tener fe, debe tener esa confianza en su policía. En este caso, afortunadamente, la víctima recuperó su vehículo y salió ilesa. Tome usted sus previsiones al circular por la ciudad y evite conducir por vías solitarias a altas horas de la noche. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El caso policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Vamos a realizar una primera pausa. Ya regresamos con más información. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la oposición atendió el llamado a diálogo político con el gobierno para exigir un proceso electoral por presión internacional. Si nosotros no nos hubiésemos sentado con el gobierno, ellos hubiesen dicho, Nicolás hubiese salido, fíjate, ellos lo que quieren es violencia, no quieren dialogar y la comunidad internacional nos hubiese condenado a nosotros, hubiese sido muy difícil después pedirle sus apoyos para que nos ayudara a producir un proceso electoral por presión internacional. Calzadilla explicó las exigencias de la mesa de la Unidad Democrática en las reuniones pautadas con el gobierno. Expresó que hasta el momento no se han cumplido ninguna de ellas. Lo único que estamos esperando nosotros es lo que están esperando los mediadores, los facilitadores, el pueblo y la comunidad internacional. Que el gobierno respete y cumpla con lo que acordó la liberación de los presos políticos, que el Tribunal Supremo de Justicia sentencie el caso de Amazonas, el canal humanitario y el cronograma electoral en el que podamos terminar en un proceso en el que sea el soberano de la democracia el que tome la última decisión en las urnas electorales. El segundo vicepresidente del Parlamento expresó que el nuevo cono monetario es una depreciación más de la moneda nacional. Indicó que el próximo trimestre del año la calidad de vida del venezolano disminuirá notablemente. Nuestra moneda perdió cuatro veces su valor y eso lo vamos a sentir en el primer trimestre del año con un gobierno que fue descalificada la deuda externa venezolana de B a triple C por la principal calificadora de riesgo china que trabaja con el gobierno chino que es amigo del gobierno venezolano. Lo que están diciendo es que nuestras cuentas no cuadran para el año que viene. El ministro de Petróleo y Minería Eulogio Del Pino calificó como histórico acuerdo sobre la reducción de 558 mil barriles de petróleo por la estabilidad de los precios del crudo. Tras la reunión entre países OPEP y no OPEP Del Pino indicó que espera que la medida logre un precio de barril de petróleo entre 50 y 60 dólares en el 2017. Indicó que con los acuerdos buscarán restablecer los inventarios en los próximos meses y que los 25 países miembros de la OPEP están trabajando definiendo volúmenes de producción. 11 países productores de petróleo no miembros de la OPEP acordaron este sábado disminuir su producción en 558 mil barriles al día con lo que se unen al pacto de los miembros de la organización para aumentar los precios. El también presidente de PDVSA informó que Venezuela al igual que Rusia Kuwait, Irán, Argelia, Oman forman parte del comité de seguimiento que he creado para velar el cumplimiento del acuerdo. El abogado Rafael Narváez presentó un balance de lo que considera la violación de los derechos humanos por parte del Ejecutivo Nacional. Narváez hizo referencia a los casos de inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, las OLP e inflación. Insistió en la importancia de luchar con lo que a su juicio son violaciones constantes en el país. Hago un llamado al Estado para que corrija y que las víctimas se pongan de acuerdo para crear los comités de víctimas de la tortura, de víctimas de desaparición forzada, de víctimas de violación de derechos humanos en todos los estados, para hacer un encuentro nacional y establecer expediente, para ir a tocar en las puertas del Ministerio Público, para ir a tocar en las puertas del defensor para que despierte, para que salga del espejo, para ir a tocar en las puertas del poder moral y por supuesto para tocar el corazón al Presidente de la República para que asuma su responsabilidad. A propósito de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aseguró que en Venezuela no hay nada que celebrar en esta materia. El primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Michael Moreno, indicó que tribunales venezolanos acatan la corrupción y la atacan en todas las esferas. Durante el Conservatorio de la Justicia Penal frente a la corrupción, el también presidente de la Sala de Casación Penal indicó que la lucha contra la corrupción es de todos y que su posición es máxime como servidor público y multiplicador del insistente empeño de los estados del mundo para erradicar el flagelo. Denuncias o actos conclusivos por el Ministerio Público sobre hechos de corrupción y por supuesto los tribunales han decidido en su momento específico. No, creo que impunidad no hay, yo creo que volvemos a lo mismo, siempre que el Ministerio Público o los tribunales penales tienen conocimiento de un hecho de corrupción son atacados y decididos completamente. El primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Moreno, dijo que en el país no existe impunidad en este sentido. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros Orlando Alzuru manifestó que no están dadas las condiciones para la aplicación de la nueva reforma curricular recientemente publicada en Gaceta Oficial. Alzuru consideró que la medida es inconsulta y pone en riesgo la calidad educativa pues aseguró que los docentes no se han formado por áreas de conocimiento como lo establece el nuevo currículo sino por asignaturas. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros dijo que ni los docentes podrán transmitir adecuadamente los conocimientos a sus alumnos ni los alumnos adquirirán las competencias necesarias que les permitan tener éxito en los grados superiores incluyendo el universitario. Catalogó como grave que los alumnos con el nuevo diseño curricular no reciban conocimientos básicos en asignaturas tan importantes como matemática, física, química y biología. Alzuru dijo además que la infraestructura escolar actual no es la más adecuada para el desarrollo del cambio en el currículo debido a la falta de los servicios fundamentales como agua, luz, materiales didácticos y pupitres entre otros. El superintendente nacional de precios justos William Contreras realizó este domingo una inspección en los galpones de la empresa Kreisel donde propuso la intervención gubernamental de la transnacional para evitar la especulación y el acaparamiento. Así lo informó Contreras quien acotó que Kreisel usaba como mecanismo de evasión fiscal una empresa de maletín para encarecer el costo de sus productos. En este galpón en este momento hay contabilizados 934 mil juguetes en 170 mil cajas Este almacén en nuestra opinión comandante presidente debe convertirse en una fábrica de juguetes tal cual como lo están diciendo los compañeros y yo recomendaría como primer paso la ocupación temporal de todo esto de esta empresa con todos sus activos y acto seguido entregarle esto al pueblo organizado para la producción de juguetes hecho en Venezuela. Este viernes el superintendente nacional de precios justos informó que casi 4 millones de juguetes fueron decomisados de forma preventiva a la empresa Kreisel la mayor distribuidora de juguetería de Venezuela. Contreras denunció que la empresa pretendía vender los productos a sobreprecio a pesar de que fueron adquiridos a dólar preferencial. Explicó que la medida se ejecutó en el edificio de Boleita en el galpón de Guarenas y en el depósito de la Candelaria. Según el presidente del colegio de Bioanalistas del Estado Carabobo César Sánchez la escasez de suministros ha obligado a los pacientes a tener que recorrer barrios laboratorios para poder realizarse todos los estudios exigidos por su médico. Sánchez aseguró que hasta 8 centros de bioanálisis deben recorrer los pacientes carabobeños para hacerse los exámenes completos. Queremos alertar de que los laboratorios quieren prestar el servicio desean colaborar con la situación pero si no tienen donde comprar pues eso complica. Y la otra realidad es que los precios que están llegando son precios muchísimo más altos de lo que estaba acostumbrado el laboratorio clínico en el Estado Carabobo y en Venezuela en general. Advirtió que ante la incertidumbre cambiaria muchas casas comerciales cerraron sus puertas hasta el mes de enero lo cual podría provocar también el cierre de los laboratorios que ya están creciendo de material necesario para poder practicar los exámenes más complejos. En el municipio Huanta del Estado Anzuategui ya iniciaron las actividades culturales y recreativas para el disfrute de todas las familias durante estas navidades. Nina Martínez nos amplía la información. La Plaza Francisco de Miranda de la Jurisdicción Costera fue el escenario para la presentación de la tradicional puesta en escena del cascanueces. En la actividad participaron más de 100 niñas y jóvenes que demostraron sus destrezas en la danza y quienes por quinto año consecutivo lo realizan para el disfrute de todos los guanteños. El alcalde Jonathan Marín informó que el municipio ya dio inicio con el cronograma de actividades tradicionales culturales y recreativas para el disfrute de propios y visitantes. La Redoma de la Virgen de los Desamparados el Boulevard Cacique Toronoima y la Plaza Bolívar son algunos de los lugares donde los visitantes podrán apreciar la decoración navideña organizada por la alcaldía. De igual forma Marín destacó el despliegue de más de 100 funcionarios de la policía de Huanta quienes se mantienen desplegados por toda la jurisdicción en resguardo de todos los visitantes. El líder municipal reiteró su compromiso unión y bienestar con el pueblo guanteño destacando la importancia de estas fechas decembrinas para la unión familiar. Finalmente Jonathan Marín anunció que todos los domingos las familias podrán disfrutar desde files de carruseles y carrozas navideñas en el municipio de Huanta. Desde el estado Anzúa Teguinina Martínez Noticiero Benevisión. Vamos a hacer una nueva pausa. En breve volvemos con más información. El paciente Adrián Zambrano necesita los medicamentos Ivergota en gotas Ivermectina 6 miligramos tabletas y Fullgram 600 miligramos. Favor contactar por el teléfono 0412-909-2708. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Mira amigos son las 7.35 de la mañana. En materia de sucesos tenemos que un publicista fue asesinado al intentar frustrar un robo hacia una mujer. El hecho ocurrió en Caricuao al oeste de Caracas. En otro hecho un adolescente murió luego de recibir un balazo accidental. El suceso ocurrió en el cementerio aquí en Caracas. En los valles del Tui un ex poliatillo fue acribillado por varios sujetos que entraron en su residencia donde se encontraba junto a unos amigos. Entre las víctimas del fin de semana también se encuentra un funcionario del Ministerio Público que fue asesinado de un balazo en la espalda mientras se encontraba en el interior de un negocio de su propiedad en la avenida Leonardo Ruiz Pineda. En otras informaciones en materia de sucesos al menos 24 privados de libertad con retardo procesal se encuentran en Polizalias. En el estado Anzuategui la Guardia Nacional Bolivariana incautó más de 8 kilos de cocaína en el ferry de Puerto de la Cruz. Se conoce que por este hecho resultaron detenidas dos personas. Mientras en el estado Sucre pescadores denunciaron que son extorsionados con 100 mil bolívares para que les regresen los motores que le han sido robados. La ministra de Agricultura Urbana Lorena Freites informó que el plan Ayacas Agrourbanas se logró gracias al financiamiento a los productores y a los CLAP articulados. La ministra indicó que hasta la fecha se han desarrollado 145 fiestas que funcionan como espacios para el comercio de productos agrourbanos. Asimismo informó que se han vendido 180 mil combos a yaqueros con rubros como carne de res, pollo cerdo y hortalizas. Freites afirmó que el trabajo se realizó gracias a la convocatoria de 208 productores de proteína animal quienes trabajaron articuladamente con 1.407 productores familiares asociados a los comités locales de abastecimiento y producción. El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital Tomás Guanipa aseguró que el único obstáculo que se interpone entre los venezolanos y una elección general es el presidente Nicolás Maduro y su gobierno. Guanipa acotó que la mesa de la Unidad Democrática espera lograr un proceso electoral a la brevedad posible. El diputado recordó que el próximo 5 de enero se realizará el cambio en la directiva del Parlamento Nacional que será asumida por Julio Borges a la espera de continuar con manifestaciones pacíficas en la calle que junto a la presión de la comunidad internacional buscarán abrir una ruta electoral para elegir nuevo presidente, gobernadores y alcaldes. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que desde este domingo 11 de diciembre y hasta el miércoles 14 estarán prohibidos los vuelos privados en el país. Así lo informó el Ministerio a través de un comunicado en el que se prohíben las operaciones de aterrizaje y despegue nacionales e internacionales en el territorio venezolano de las aeronaves clasificadas como de aviación general y privadas. En internacionales Turquía vivió una jornada de duelo y conmoción por el doble atentado perpetrado en Estambul. El suceso causó 38 muertos y 155 heridos del cual se responsabiliza a un grupo radical kurdo. Un coche bomba estalló cerca del estadio del equipo de fútbol de Bek Sistaz y un kamikaze se hizo explotar menos de un minuto después del hecho anterior en medio de un grupo de policías en un parque cercano. Según las autoridades al menos 30 funcionarios de seguridad siete civiles y una persona no identificada fallecieron. Al mismo tiempo 155 resultaron heridos en los dos ataques que se produjeron en espacio de 45 segundos. Y en Egipto al menos 23 personas murieron y 49 resultaron heridas en un atentado bomba contra una iglesia copta en el Cairo durante la realización de una misa. Según informó el Ministerio de Salud este ha sido el peor ataque contra esta minoría religiosa en la historia reciente del país. La explosión se produjo en el barrio de Abasilla en la iglesia adyacente a la catedral copta de San Marcos. Los responsables de seguridad explicaron que la bomba que estalló en la sala principal del templo contenía unos 12 kilos de TNT. Continuamos en Nigeria donde al menos 60 personas murieron al derrumbarse el techo de una iglesia evangélica en el sureste del país. Según una fuente cercana al hospital universitario de Uyó donde tuvo lugar el accidente más de 200 víctimas fueron trasladadas al centro para ser atendidas. El gobernador del estado Agwai Bon en Manuel Udón declaró dos días de luto tras salir ileso del accidente y el día de hoy se organizará una ceremonia en homenaje a las víctimas. Y en Somalia al menos 20 personas han muerto en un atentado con coche bomba en la capital Mogadiscio reivindicado por la milicia islamista Al Shabab. La explosión se produjo en un aparcamiento del puerto de la ciudad y la mayoría de los fallecidos son civiles según las primeras informaciones. La explosión se escuchó en toda la ciudad en la cual se veía una inmensa columna de humo según indicaron los habitantes de Mogadiscio. Y en Noruega el presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el premio Nobel de la Paz en nombre de las víctimas del conflicto en Colombia al que ha puesto fin a través de un acuerdo firmado con las FARC y el cual espera sirva de modelo para seguir en otros países en guerra. Santos aseguró que este galardón pertenece también a los negociadores del gobierno a las FARC y a las Fuerzas Armadas. En Italia el ex canciller Paolo Gentiloni fue designado este domingo para reemplazar al primer ministro Mateo Renzi quien renunció tras sufrir una severa derrota en el referendo constitucional la semana pasada. La decisión fue anunciada por el presidente de la República Sergio Mattarella único con el poder de designar al primer ministro en Italia según las normas de la Constitución. Amigos iniciamos los deportes con fútbol nacional porque el Zamora se coronó este domingo campeón absoluto del fútbol nacional por tercera vez tras vencer 2-1 al Zulia en Maracaibo. En la primera mitad el argentino Sergio Reyn abrió el marcador para el Zulia al minuto 17. Ya en la segunda Richard Blanco anotó el gol del empate a los 50 minutos pero fue César Martínez quien 8 minutos más tarde marcó el tanto de la diferencia. De esta forma los Zamoranos continúan su dominio con tres campeonatos absolutos desde su fundación en el año 2002. Seguimos con Béisbol Profesional porque los navegantes del Magallanes vencieron este domingo a los Tiburones de la Guaira 12 carreras por 6 en Caracas. La nave turca contó con una buena actuación de Ronnie Sedeño y Luis Rodríguez. El shortstop se fue de 4-2 con dos anotadas y una impulsada gracias a un cuadrangular que conectó en el tercer episodio. Por su parte Rodríguez bateó de 3-2 con tres anotadas y dos remolques. El pitcher ganador fue Michel Lively quien deja su marca en 5-1 en la campaña. Jonathan Abadalejo sumó su segundo revés del año. Y el Real Madrid ya está en Japón con la presencia de los jugadores de la primera plantilla salvo el galés Gareth Bale quien lesionado no viajó. Los jugadores del Real Madrid están en el país nipón para participar en el Mundial de Clubes 2016. Los dirigidos por Sisu preparan el partido de semifinales que disputarán el próximo 15 de diciembre ante el América de México. Hacemos una nueva pausa. En breve regresaremos con más información. Noticiero Verevisión. Niño de 8 años necesita con carácter de urgencia el medicamento carbamazepina de 200 miligramos. Favor contactar a Elvia López por el teléfono 104-16-801-9948. Un aporte más de Noticiero Verevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del cine con el esperado estreno de Arangol. Se trata de la vida de un héroe anónimo que se convierte en el seed campeador del fútbol venezolano. Arangol es un documental que refleja la perseverancia de Juan Arango quien con su talento y una fe ciega en sí mismo es ejemplo vivo de superación. Conozco a Juan en México seguimos con Animales Nocturnos. Esta es la historia de Susan Murrow una mujer que tras abandonar a su primer marido un escritor inédito vive ahora con un médico. De repente recibe un paquete en el que descubre la primera novela de su ex quien en una nota le pide que por favor la lea pues ella siempre fue la mejor crítica. Susan lo hace y a medida que se sumerge en la narración acaba olvidando la historia principal para terminar hechizada por este relato dentro del relato. síntoma evidente de que a la nueva vida de Susan le falta algo y deberá explorar en su pasado para saber qué es lo que le impide seguir adelante. Cerramos con la película de Jennifer Aniston Fiesta de Navidad en la oficina. Cuando la CEO de una empresa intente cerrar la sucursal que está a cargo de su hermano él y su director técnico decidirán que hacer una épica fiesta de Navidad para impresionar a un cliente y salvar la empresa es la mejor opción. Sin embargo lo que parecía ser la salvación se convierte en un gran dolor de cabeza. Así llegamos al final yo soy Carilis Cuadros les deseo feliz mañana y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Amigos vamos con una nueva pausa En breve regresaremos con más información. Para el Cardenal Valdazar Porras la salida a la situación del país es de carácter electoral como establece la Carta Magna. Asegura que el país no es el que está dividido sino la dirigencia que le da la espalda al pueblo. Marina Glob nos informa. Durante una misa pontifical desde la Basílica de la Consolación de Tariva el purpurado enfatizó que la Carta Magna da poder al pueblo para decidir el destino del país sin necesidad de recurrir a la violencia. Eso es lo que de manera machacona hay que seguir exigiendo porque para eso están esos mecanismos que nos permiten solucionar las cosas por las buenas y no sencillamente mediante el abuso del poder de uno para con otro. Indicó Monseñor Porras Cardoso que se debe mantener la mesa de diálogo y permitir la ayuda humanitaria para Venezuela. Destacó que la Iglesia Católica trabaja en el acercamiento con el gobierno nacional. Mucha gente se ha acercado como Nicodemo de parte del gobierno pero yo estoy seguro que solo la constancia nos va dando sentido de verdad y cada día son más los que se acercan a pesar de las prohibiciones a pesar de las amenazas existentes porque el sentimiento que tienen los venezolanos es un sentimiento de paz y de amor. También el Cardenal Porras pidió se ha retomado definitivamente el paso por la frontera con Colombia pues a su juicio no puede haber división entre países. Hermanos para superar lo que denominó una guerra no convencional. Desde el complejo siderúrgico nacional La Yaguara Isturiz afirmó que el gobierno ha logrado resistir dos años de ataques externos a la economía venezolana. Indicó que no disminuirá la protección al pueblo venezolano. Muchos apostaban a que nosotros no íbamos a llegar al fin del año 2016. Señores estamos en diciembre del año 2016 y el presidente se llama Nicolás Maduro. Venimos de dos años de resistencia y tenemos ahora que pasar a dos años de ofensiva. El año 2017 debe ser un año de ofensiva. Nosotros no vamos a estar rinconados en la esquina para impedir que nos golpeen. No. Nosotros vamos a tomar la iniciativa y vamos a salir a golpear. Desde el primero de enero nosotros tenemos que estar avanzando golpeando. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de 1.500 millones de bolívares en financiamiento a más de 700 jóvenes de cuatro estados del país para la consolidación de sus proyectos productivos. Carlos Ocaris alcalde del municipio Sucre retó al gobierno a cumplir con lo establecido en la mesa de diálogo porque así se lo está pidiendo el árbitro que es el Vaticano. En rueda de prensa Ocaris defendió la posición de la mesa de la unidad democrática la cual cumplió con lo establecido y acordado para que fluya el cumplimiento del gobierno nacional de cinco aspectos fundamentales. Nosotros queremos que el diálogo sirva para algo y que no sea solamente unas tertulias entre partes que sirva para el pueblo si esto se concreta este anuncio que hicieron ayer y hoy lo anunció el diputado Olivares va a ir ya esta mañana envió una comunicación a las Naciones Unidas no solamente el anuncio basta sino que se concrete queremos ver los barcos que lleguen llenos de medicina para nuestros pacientes de cualquiera una de las enfermedades crónicas o no crónicas que no tienen medicinas para su tratamiento. Las declaraciones las ofreció el alcalde Carlos Ocaris durante la puesta en servicio de la segunda etapa de la separación vial que contribuirá a la ordenación peatonal y vial en la avenida Francisco de Miranda al este de la ciudad de Caracas. Más de 150 niños y jóvenes se inscribieron en el primer concurso de poesía Andrés Bello organizado por la Dirección de Cultura y el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional. Diana D'Agostino esposa del presidente del Poder Legislativo destacó que tres jóvenes fueron premiados por su dejar el nombre de Venezuela en alto. Que nosotros emprendimos Henry desde el punto de vista político de legislación y yo pues desde el punto de vista social con un equipo maravilloso y queremos que este camino continúe para construir Venezuela no solo se necesitan las ganas sino se necesita trabajar comprometerse con estos jóvenes que están dando lo mejor de ellos. Y yo puedo decir que en este principio se espera que la próxima Junta Directiva del Parlamento continúe con el concurso de poesía para construir la Venezuela que a su juicio todos quieren a través de las letras que invitan a la paz. Según el calendario que presenta la Sudeban a través de su portal web este lunes 12 de diciembre la Banca Nacional no prestará servicios a propósito del Día de la Inmaculada Concepción cuya fecha de celebración fue el pasado 8 de diciembre el Sistema de Banca Nacional no prestará servicio el día de hoy los usuarios tendrán acceso a los servicios como consultas retiros pagos depósitos vía telefónica o por internet así como algunas instituciones bancarias mantendrán taquillas externas operativas principalmente en las agencias ubicadas en centros comerciales en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Juan Francisco tenemos que recordar que hoy 12 de diciembre todos los marianos católicos veneran a María bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe gran fiesta en México y gran fiesta en el Santuario Mariano del Carrizal me siento comprometido de decirlo Lirio el pueblo de Falcón se llena de júbilo para mirar hoy en María toda la protección que requiere el pueblo venezolano amén aprovecho de darte las gracias en nombre de todo el equipo de Noticiero Benevisión por acompañarnos este mes de diciembre y hasta enero gracias Lirio por todo el cariño y a todo el equipo del Noticiero Benevisión bienvenido al maturto gracias así ponemos punto final a la presente emisión recuerde Noticiero Canal Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden será hasta mañana y y ¡Gracias!